¿Eres niña buena o niña mala? Niña buena. Si tienes un ticket solo de ida a cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías? De ida a Escocia. ¿Con quién te gustaría compartir una cena extendida? Javier Dolan. Un beso, ¿para Diego o para Víctor? Para Diego. En una cena romántica, ¿él paga o bitty bitty? Bitty bitty. Evita la cara del emoji que más usas. El pulpo. ¿Cuál es la extensión máxima de un voice note aceptable? Cuarenta segundos. ¿Billetera mata galán? ¿Qué significa eso? Dinos tres canciones de tu playlist que más escuchas. A Heartbeats than a Knife, On My Shoulders than a Dew, y Man Without a Face than a Dew. ¿Cuál fue el último sueño que recuerdas? ¿Cuál fue el último sueño que recuerdas? ¿Una película en casa o una salida al teatro? ¿Teatro? ¿Has toqueado a tu ex en redes? No. Hola, yo soy Marla y los invito a ver Agujero Negro en Cines. T�� actors. ¿Corred a laave? ¿Cuál fue el último sueño que recuerdas? ¿ilonía que siempre oday es? ¿Cuál fue el último sueño que marcó? Gracias.